¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les agradezco el Protogamera. Aquí estamos una vez más en Wetland Sudivar. Y bueno, continuamos con nuestra aventura de su señora en viernes de raideo. Entonces vamos a entrar a la locura, pues ayer estaba farmando por la noche y me topo con que pues al parecer conseguí dos cajas, dos cajas fuertes y me traje una y ya debería estar casi lista, bueno bueno 11 horas, 10 horas y como son 10 horas pues vamos a pagar a ver qué nos da esta cajita y aquí tenemos que pues nos da 11 lingotes que no está nada mal, dos bichos de esto, esto, una ropita y un chaval. ¿Alguien robado? Pues posiblemente sí, vamos a buscar la otra que está aquí en el carro moto y pues tenemos otra cajita. Algo loco, eso fue el parche de ayer y pues aquí a la anterior y al parecer pues está aumentando un poco el luz, no sé si de las cajas pero pues digamos que sigamos entonces de una vez abrimos la otra caja y vemos que nos da pues 15 lingotes, 7, nos da un rifle de estos 4-3 y un sable de estos 2 de estas. Nada mal, entonces tenemos 24 lingotes por 125 monedas de oro ahora de plata. Cosa loca, otra cosa que me dijeron que si también se pueden reparar las ropas de estas dañadas que tengamos acá pues la podemos colocar aquí y si también cualquiera de estas ropas que tengan de nivel 30, 15, más 15, más 12, no la quieran perder, quítense la y traigan la caja y le dan 10 pescados y tienen nueva armadura, mejor que la que nosotros recibimos incluso para esta cochinada, pero reparen mucho mejor, mucho más barato y ya ponerme en pantalones porque si no me da desnudo, bonito, agarramos a este señor y ya saben pues le cambiamos las 40 por 2 de los poco comunes que se cambian 20 por 1 poco común porque lo hago porque prefiero esto y aumentar en las probabilidades que me salga un plano inusual en lo que tenemos guardado allí en casa que son los poco comunes anteriores y vamos entonces con el raideo vamos a pagar aquí la señorita le damos 200 hemos gastado que 600 o 300 monedas pues ni modo no hay de otra que gastar para poder ganar para aquellos que no tienen recursos pues le va de maravilla y guardamos esto aquí y listo, vamos a buscar unas dinamitas aquí que ya tenemos los planos listos vamos a ver si tengo dinamitas esperemos que sí, espero que me quedan algunas en la última vez de la vez pasada guardado, tenía que haberlo buscado antes pero no importa, vamos a buscarlo por aquí debería haber algodón, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás cariño? si no ya saben que lo pueden crear en casa con sulfuro, pólvora y glicerol, el glicerol lo consigue en los cofres, aquí están, ahora las tres por si acaso siempre casi siempre gastamos tres, no podemos armar, creo que tengo más, si no bueno nos jodimos, pagamos los dos, la comida y el caballo y nos vamos, a ver que nos toca hoy, hay que nos toca hoy, dos cajas fuertes, las dos las conseguí en la se llama esto, en donde las conseguí en bosque de arce, estaba farmeando arce para hacer las paredes ya saben aquí está la nueva base de Bion, aquí está, Bion, hoy nos tocó cerquita así que vamos a ir y venir, tranquilazo, sin rollo vamos a ver que nos toque, si nos tocó una cava fuerte pues pasamos todo para acá, nos llevamos la cava fuerte y volvemos a venir, ya saben cómo es la cosa base de Bion, este es nuevo, este nunca lo había visto, esperemos que no me pidan más dinamita, si no obviamente me va a tocar hacer más o buscarlas en casa el loot ha cambiado, si ha cambiado, pero en las zonas, en los bosques, en lo que es la cueva de espíritu pues aún sigue sin recomendarla porque no vale la pena verlo, aquí arriba ¿qué pares son estas? 2 es nueva Dios mío Carajo bueno vamos a romper aquí ni modo, no nos salió el dueño, creo que es nueva, esto no lo había visto Me toco arriba. No, no toco un coño. Me quedé aquí. A ver. Muchas bolsas de agua. Esperemos que me salga algo. Para acá. Que está abierta. A ver. Creo que... Uf, que hacía falta. Gracias. Sé que esto es agua. Un poquito que tengo sed. Gracias. Aquí que hay. Una mesa de curación. Perfecto. En el que deberían de darnos más cosas. Ah, mierda. Vamos para acá. Está muy interesante. Aquí un pasillo está bien. Aquí no hay nada. Verga. Esta casacita recha. Aquí se va a gastar quejo de hacha. Vamos a romper para acá. Creo que aquí no hay un coño. Ay, mira. Si hay. Un deal. Pues el campo abierto. Pescadito. Ya saben. Para reparar las armas. Agüita y comida. De aquí agüita y esto. Por ahora es. De todas maneras. Tengo que dejarla allí. Porque no me lo voy a llevar de una vez. Perfecto. Comidita. Más comidita. Que sea pescado. Please. Bien. ¿Este qué me va a dar avena? Un cofre. Aquí hay un cofre. Verga. Está rara esta casa. Una vez. Ok. Esta me sirve para cambiarlas por lingotes en la aldea. Bueno, en la tribu. Aquí sí no se pone a romper. Porque como no conozco muy bien. Parece que aprovecho todo. Y como eso te piso aquí. ¿Y cómo metió eso ahí? Acá fue. Es raro. Uy. Un cofre. Ahí. Va a romper. No puedo romper para delante. Qué bolas. Va a romper para acá. Está hecho como que se la va a mamá toda. Ah, bueno. Mejor. Así descubrimos. Eh, eh. Para qué romper ahí. Depende. Bueno. Tampoco es que la casa. Yo creo que sí la había tenida esta casa. Pero. No, no. No la había tenida. Mira. Tenemos más. Por aquí. Bueno. Al principio. Si le buscan la vuelta. Y consigues la caída. Tenemos aquí. Una plaquita. Esa plaquita más que todo es para los clavos. Yo me la llevo para los clavos. Aquí hay un cofre. Que no se ve. No sé si lo notan. Aquí pegado. Vale ser. Ajá. Lo que llaman esos colmillos también. Aquí otro cofre. Uuuu. Ya encontré. Estoy feliz. Estoy feliz. Día de la vida. Bien. Sí. A ver. Puro anillo. Esto es de plata. Qué bola. ¿Cómo hacemos aquí? Ahí hay una entrada. Vamos a romper aquí. Ok. Ahí. Una caja fuerte. Otra caja fuerte. Señores. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Me tengo aquí para mi casa. De cunho de la vida. Quítate. Quítate. Primero vamos a revisar todo. Vamos a llevarnos todo lo que podamos. Serían tres cajas fuertes un mismo día. Ok. Ok. Esta si está buena. Esta si está buena. Me gustó. Esta casa está. Los clavitos. Y ahí está la caja fuerte. Vamos a acercarla ahí una vez. La ponemos allá arriba. Bueno. Una ropa ahí. Tú sabes. Vamos a acercarla aquí. Vamos a acercarla por aquí. Vamos a acercarla por aquí. ¿Dónde quedé? Ya sé dónde quedé. Quítate. Vamos por aquí. Como quieras. Como quieras. Por aquí arriba. Como la vaina está por allá arriba. Uy. Para salir. Hace un pedo. Bueno. Romper aquí. Por estos lares. Ahora mira. Te rompo aquí. Y ya está. Soltarla por aquí. Vamos a romper aquí. Y rompemos aquí. Y ya está. Mi cajita. Gracias. Yo creo que es mejor que me lleve la caja fuerte. ¿Cierto? No. No la puedo venir. Porque no tengo espacio. Pendeja. Estamos aquí. Vamos a hacer una cosa. Necesito la caja fuerte. Y necesito los recursos. Vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a estar cerquita. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos es. Dejamos lo que no nos vamos a llevar. En este caso esto. 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 Hacer comida. Creo que con eso me alcanza. A ver. A ver. Uf. Sí. Se agarramos la cajita fuerte. La llevamos. A la ciudad. La ponemos a trabajar de una vez. Creo que sí. ¿No? Creo que me da chance de ir. Meterla allí. Venir. Sacar los recursos. Los meter por allá. Pum. Tendríamos tres cajas fuerte. Más lo que hay en esa casa. Porque estamos llevándonos un cuñazo de luz. Tres cajas fuerte. De un solo video. Con. Un rey de. Vamos a llevarla rápido. 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 Todo lo de la caja. Pero no estamos llevando más luz del normal. El chiste en sí es sacar lo máximo que se pueda. Y pues de todas maneras. Y quedan misiones para el. Una cuestión esta. Vamos a coger aquí otra caja fuerte más. Este es el saco de la casa por la ventana. Para algo están las monedas. Ya saben para qué. Obviamente para obtener más recursos. Vamos aquí. Apagamos al señor otra vez. Y voilà. Tenemos aquí. Pues tenemos esta. No salió tan buena. Pero. Este va a ser. No siempre se ganan. Esta porquería. Ahí está 168. Tampoco está tan mala. Vamos entonces a guardar esto en el carro moto. Y nos vemos en la casa otra vez. Volvimos. Y bueno. Vamos a terminar de sacar lo que falta. Ya saben que quedamos aquí. Vamos a sacar el. Bueno. Estas vainas que me hacen falta. Esto. El agua. Esta. A ver. Si de todas maneras. Si no. Dejo unas cuantas cosas. Vamos a ir revisando por ahí. Que conseguimos. Hay algo de azúcar por aquí. Ah bueno. Me etiqueta. Y hay cofre por todos lados. Mi amigo. Cofre por aquí. Cofre por allá. Esta casa está bien hecha. No como las otras. Oye mira. Seguimos. Más vaina de esta. Yo pensé que me iba a salir más. Esta no sé si tenga algo aquí adentro. Entonces me la vamos a romper. Bien. No tiene nada. Perfecto. Revisamos aquí. Ya revisamos aquí. Venimos por este lado. Aquí está la mesa. Esta mesa es importante. Interesante. Una chica que me hace falta. Esa hacha. Entre las hachas de hierro. Cobre. Estaño. Y todas esas bichas. Yo le recomiendo la de. Obviamente la de acero. La de acero dura eternamente. O sea. Literal. Usted pica y pica y pica y pica y pica. Lo que es el pico y el hacha. A1. A1. Esta hay una tupica y pica 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 y nos vamos a farmear es. Veo. Están es. Neneo. Yo neneo. Gafas. Si llegan la. Yo te mando mensajes. Yo te mando mensajes. Entonces vamos a darle aquí. A ver. Seguimos con. A ver. Una dinamita. Mande botín. A lo que sí. A ver, a ver, a ver. Uh, 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 uh. 3, 9, 5. Bueno, esto no está mal. Uh, Remington. Una hecha más. Eh, pa no me lo puedo llevar. Bueno, podemos llevarnos estas pistolas. A ver, esto por aquí, coño. No me puedo llevar a esta vaina. Bueno, estas dos. Ya está. Esta es cuánto pega? Dos. No. No me sirve. Ahí está si acaso. Pero es que esta es. No. Nivel 2. Ok. Seguimos aquí farmeando. A ver. Se rompió una. Bueno, menos. Necesitamos dinamita. Por lo que veo. Para Bayoum. Me rompí, rompí, rompí. Y. Esto creo que me interesa bastante. Me rompe por aquí. Ya que tenemos bastantes hachas. Pues vamos a intentar. Vamos por aquí. Que queda más espacio. A esto sí que es reventarle todo. Porque no sabemos. Ya que. Pues. Por más que tengan el pasillo largo. Puede tener cosas. Así que no lo conocemos. Ok. Está bien. Por aquí está bien. Por aquí. Ok. Aquí tenemos esto. Aquí tenemos un cofre. Creo que está encerrado. No tiene nada. Muchas de las cosas. Están como vacío. Como que ya las había pasado. Mira que. Ya la había pasado a los almacenes. Coño. Los clavos me interesan para las paredes. Son sumamente caros. Ok. Así sale cromita aquí. Liguémosla. Bueno. Basalto. Vamos a hacer esto para acá. Hierro. Esto me importa bastante. Gracias. El agua lo vale. Pero lo puedo venir a buscar más. Dentro de un ratito. A ver que hay aquí. Telita. Nada. Verón. Muchas de las mesas están peladas. ¿Esta qué tendrá? Placas. No. Bueno. Creo que eso es todo. Vamos a romper aquí. Va a salir por aquí. Y bueno. Sí. Quedó la ropa de acá. Aquí que quedó. Agüita. Aquí queda una ropa. Ah, mire. Aquí hay un cuadro aquí que está pelado. Pelado. Está lleno. Aquí está el licho. Esto sí es raro. Esto no se puede hacer. No sé por qué pusieron eso así. Esta es la parte de atrás del licho este. Pero esto no se puede hacer. O sea, no sé. Pues no estoy seguro. Pero esto no. Sería una buena trampa, ¿no? Bueno, chicos. Eso es todo. Creo que no hay más nada. Ya revisamos aquí todas las cajas que están por este lado. A ver. Sí. Esto está listo. Y bueno. Se lleva buen loot con las cajas y demás. Algunas pistolas. Bueno. Me llevo una binamita. Entre algunas cosas, pues. Se puede decir que... No puedo pasar esto para acá. Que... No está mal. Con la caja fuerte, aunque es una porquería. Nos llevamos tres. Espero que les haya gustado el video. Dele like. Si no se han suscrito. Comenten. Compartan. Muchachos. Les doy un gran saludo. Y hasta luego.